¡Sion Baby! Eres una fantasma y no deja que me veas Pensando, estaba recordando Cuando te conocí aceptaste salir Me seguiste y llegaste al sitio Todos juntos bebimos Parecía ser que todo estaba bien Pero luego de eso No sé si un error cometí No, 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 sí, sí, sí Escúchame, estoy aquí, estoy aquí Pa' ti No sé si un error cometí No, 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 sí, sí, sí Escúchame, estoy aquí, estoy pa' ti Pa' ti Un día sé de ti, pero al otro no Nena, nena Eres una fantasma y es difícil que te veas Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no deja que me veas Es lamentable y mala suerte cuando uno pierde algo que tan difícil fue Y los tipos y los cuyos fueron de manos Y los tipos sin romper la ley Ya veo que fuimos castigados al no saber de ser No sé si un error cometí No, 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 sí, 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 sí Escúchame, estoy aquí, estoy aquí, pa' ti No sé si un error cometí No, 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 sí, sí, sí Escúchame, estoy aquí, estoy pa' ti, pa' ti Un día sé de ti, pero al otro no Nena, nena Eres una fantasma y es difícil que te veas Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no deja que te veas Un día sé de ti, pero al otro no Nena, nena Eres una fantasma y es difícil que te veas Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no deja que te veas Pensando, estaba recordando Pensando, estaba recordando Al sitio donde juntos bebimos Ojo, 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 Zion Baby Uh, yeah, una vez más, dejando plasmado Que soy la melodía perfecta Baby Records Titan Baby Walter, te la ganaste El beatmaker Falta mucho para llegar acá arriba